¡Huevos de oro! ¡Huevos de oro! ¡Huevos de oro! ¿Y un maduro dorado que obsequiás? ¡Un maduro dorado! ¡Un maduro dorado! Para que las muchachas fueran tan bonitas como tú no pudieras obsequiar ¡No, oye! ¡El maduro era muy grande! ¡El maduro era muy grande! ¡No tenía que tocar a la hora que rompiste! ¡Valeria era traviesa y lo hizo manusear! ¡Estó pensando que el rey Eugenio pronto iba a la patrita! ¡Y el rey Eugenio ni reino! No te he dicho que a la hora de roncar el maduro dorado no has de tocar y ya tienes en los pechos que he parado que te ven. Valeria no me guía y así dijo la verdad. El maduro estaba hermoso y lo quise saborear. No hubo intento, estaba duro. No busqué, no sé por qué. Y él reclama enojado. Un castigo antes de tener cinco noches sin pelarlo. Mucho menos saborearlo. Y en otro lecho antes de dormir. Valeria hace tristezas.